hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy grabando este vídeo porque estamos a 27 segundos de volver a ser un equipo top 100 estamos en 98 a la verdad ha sido diría un tanto difícil no esperaba que necesitáramos tantos puntos para entrar en el top 100 probablemente es porque el carro es bueno oa que alguien pidiendo pins probablemente porque el carro es bueno el que están dando no lo sé pero realmente no esperaba que necesitáramos tantos puntos nos hemos esforzado de una forma increíble increíble la verdad le hemos dado con todas las ganas del mundo pero me voy a correr y ya está A ver A ver Se acabó el evento Bueno, esa fue la última carrera Y de hecho también se quebró La engine del carro Bueno, la verdad quedamos en 98 Les voy a mostrar Hicimos 278 Mil puntos Realmente eso Es bastante Si dividen esos 278 Entre 20 jugadores que son En el equipo En promedio cada jugador tendría que hacer Unos Por lo menos 15 mil Puntos Para hacer Ahora El motivo principal por el que he hecho este video Es porque bueno Está el dicho de que no todos los superiores Tienen capa Y eso es cierto Eso es la pura verdad Y les voy a explicar por qué Porque Como les he dicho anteriormente En promedio debimos haber hecho 15 mil puntos Por jugador Para lograr entrar al top 100 Pero yo Les quiero mostrar A los puntos Y ahí está Ese jugador que se llama Roculoso Realmente Él llegó al team De repente Creo que nadie lo conocía Y ha hecho 37 mil puntos Eso es una cantidad Exagerada De puntos Para alguien que Él bien podría estar En un equipo Top 10 Top 25 Fácil Pero no Está aquí Ayudando Y metiendo presión Y la verdad que Se le agradece Eso Notificaciones Vi algo La verdad que Se le agradece Eso Es increíble Esa cantidad De puntos Igual Arcadio Yo creo que Arcadio Algunos lo reconocerán De aquí del canal Porque él en los comentarios De los videos Puso que Quería ser parte Del equipo Y wow Que se mandó 23 mil puntos Exagerado También Gracias a él Gracias a esos dos jugadores En especial Pero En general Quiero agradecer A todo el equipo Porque realmente Todos le han puesto Unas super ganas Increíble Hay jugadores Por lo menos Diablo MX Apenas entró ayer Y es increíble Que haya hecho 16 mil puntos En dos días La verdad que Ha sido un turf Increíble Nosotros pusimos Que el mínimo Era 10 mil puntos Para este Estar en el equipo Y realmente Todos tuvieron Prácticamente Que sobrepasar A esos 10 mil puntos Algunos aquí Hicieron 8 mil Pero Líder Azteca Apenas entró ayer Creo A Emma y Omar Por un error Salió Entonces Perdieron los puntos Que él tenía Tuvo que volver a entrar Y hizo esos puntos Aparte de los que había Hecho antes Entonces Él prácticamente Casi hizo Como 9 mil puntos Así que Mil gracias Al equipo Realmente Increíble Volví a tener Una semana De turf Como la De antes La que tanto Disfrutaba Pinqueando Dinero No he podido apostar Porque el dinero Lo tengo en otra cuenta Entonces No tengo en esta cuenta Para hacer apuestas Pero Este De verdad Increíble A Rokuloso Creo que no es Suscriptor del canal Realmente no estoy seguro Pero igual Este Un saludo Para él Y de verdad Un placer Jugar con gente Como ellos De verdad Es increíble La forma en la que Han presionado Cada vez que veían Al team Fuera del 100 A meter más puntos Para tratar de bajarlo Y la verdad Yo de verdad Soy un jugador Desde que empecé El juego Empecé a jugarlo Dejé un tiempo Un año Después volví a regresar Y pocas veces Encuentras Gente con Tanta humildad Que juegue tan bien Rokuloso Es uno de esos Arcadio Es otro de esos Y la verdad Yo me quito el sombrero Ante ellos dos Es un placer Jugar con ellos Increíble Como le han metido Y La verdad Me dejan Sin palabras Porque sin ellos No es posible En general Sin todos No es posible Pero Es que es increíble Como le han metido Y luego Bueno Les voy a mandar Saludos A todos los del equipo Porque De verdad Me emociona Me emociona Que solamente En dos tours Nos propusimos Apenas hace dos tours Que íbamos a hacer Top 100 El pasado Quedamos en 109 Y en este Entramos Entonces Es increíble También La La rapidez Con la que hemos Progresado Prácticamente Pasamos de hacer 120 mil puntos Al pasado Hicimos como 150 A este Hicimos 270 mil puntos Es increíble La cantidad Que hemos subido En tan poco tiempo La verdad Que un saludo A Taj A Checkdown Un grandísimo Jugador También Aparte Un Grandísimo Apoyo En el equipo Siempre Ayudando Tratando De aportar Y eso Vale mucho Vale mucho En un jugador Un saludo A Diablo MX Con quien poco He hablado Apenas entró Ayer Y se mandó 16 mil puntos Un saludo A Dick Dick Que salió Entró Y bueno Ahí estaba Que quería Y no quería Pero al final 15 mil puntos Un saludo A Pucho Que Pucho Pucho es el que me regaló La cuenta Increíble Gracias Y aquí está También Hizo 14 mil puntos A él Yo lo conozco Personalmente Tengo el placer De trabajar Junto con él Trabajamos Juntos Y pues Tengo Tengo ese placer De convivir Con él Todos los días Un saludo a él Gracias también Por la presión Un saludo A Cartel Mexicano Cartel Increíble Porque él es de los que Cuando yo creé El primer equipo De Latinos Unidos A él Fue de los que llegó Buscando aprender A correr Y mírenlo Ahí está Un saludo a Chocopunk Él es de aquí Al equipo Realmente poco Lo conozco Cuando entré Ya estaba acá Pero también Un saludo a él Un saludo a Barraza Razer Que es otro de los Que les tengo Mucho cariño Porque él también Fue de Latinos Unidos Cuando empezamos Él era de los que Estaba ahí Puchando Para hacer mil puntos En un tour Para lograr agarrar 50 gemas Así que un saludo Para él Un saludo A Plevita Diabla Que personalmente No la conozco Y tampoco No sé Ni siquiera Quien la trajo Al equipo Pero gracias A Reproductive Él ya estaba En el equipo Un saludo a él Saus77 KG Hasta donde sé Es la segunda Mujer en el equipo Plevita es mujer Supuestamente Ella también Así que un saludo Para ella Un saludo Para el capitán Brian Que también Le metió Yo honestamente Sé Que él no es alguien Que hace Una cantidad Grande de puntos Pero sé Que le puso Todo ahora Para que estuviéramos Ahí Un saludo Para él Salgado Un increíble jugador Apenas entró ayer Y también hizo 8000 puntos Ángel Dessin R2 Tal vez lo conozcan De acá Del canal Un saludo A él Bueno Líder azteca Ema Y Omar Y estas dos cuentas De abajo Son cuentas De los dos Primeros lugares Que reclamaron Doble premio Así que Un saludo A todos Probablemente Esta es la clase De videos Que nadie Va a querer ver Que a nadie Le llama la atención Pero Wow Realmente Yo estoy Bien alegre Y bien emocionado Con ellos Por lo que Han hecho Por el equipo Y la verdad No encuentro Forma de agradecerles Como Vinieron Formaron parte De la familia En dos días Y se echaron El equipo Al hombro Entonces De verdad Se los agradezco Muchas gracias A ellos Y espero Que el siguiente Tour Sigamos bien Estoy seguro Que vamos a seguir bien Principalmente El comienzo Siempre es el que cuesta Luego Todo se va fácil Así que bueno Gané mis Gané mis mismos En este evento Así que Gracias por ver el video Sigan compartiendo Sigan suscribiendo Vienen más Setups Vienen más Regalos Mañana Recuerden que mañana Regalo carros Así que pendientes Tengo varios Para regalar No me recuerdo Ya cuáles han quedado Ni siquiera Ni siquiera Recuerdo el nombre De la cuenta BMX 1304 Creo que era Oh yeah Ok So ahí están Los carros Que voy a regalar Mañana Así que suerte Y pendientes Ok Pasen Feliz noches Bye bye Bye